Fede y sus amigos se adentran en una investigación que los llevará al límite de sus miedos. Todo comienza con Fede regresando a casa después de un viaje, solo para encontrarse con una escalofriante sorpresa, el disfraz del payaso Dendam clavado en la pared, marcado con una enigmática AD-alfa. Este perturbador descubrimiento desata una serie de eventos desconcertantes que los llevarán a cuestionar la realidad que creían conocer. Están en el lugar de la pared, marcado con una enigmática. La pared de la pared, marcado con una enigmática. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal para ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigo, no lo puedo creer, literalmente acabo de llegar de viaje recién, no, no, es que no tiene sentido, no, 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 no lo puedo creer, no lo puedo creer. Chicos, estoy yendo a buscar a Boom y a Are, ¿cómo entraron en la casa? ¿Qué? No están las tumbas, güey, se supone que están debajo de la tierra, güey. No, no hay nada, cabrón. No hay nada, no mames, no mames, no mames. ¿Las quitaron todas? Se me han llevado, cabrón. No, aquí está una. ¿Pero ya estás? ¿No están abajo? No están abajo, cabrón, te juro que ya rastqué. Verga. ¿Qué pasa, güey? ¿Viste que no están las tumbas? ¿Qué? No están las tumbas, cabrón. No están las tumbas, güey. ¿Pero cómo? ¿Qué? Guay, bajamos y no, no, no están, cabrón. ¿Cómo no van a estar? No están. A menos que estén mucho más encerradas. No mames. No mames. ¿Qué ****? Es una **** esto, boludo. Esto es, esto es **** alfa, güey. Tiene una A. No, no, pero vengan a ver, güey. La neta, la neta, güey. ¿Qué mierda se detonaron, güey? No mames. A medida que profundizan en la investigación, descubren que las tumbas que habían encontrado previamente han desaparecido misteriosamente. Pero lo que es aún más inquietante, al revisar las cámaras de seguridad, se dan cuenta de que han sido manipuladas, mostrando solo breves destellos de un ser enmascarado, un alfa soldado. A lo que está. Está mega friki eso, pedo. Acá está. Acá está. Acá está. Acá está. Acá está. Acá está. Ah, no está. WTF. No está. Desapareció. Entonces es en 13 frames, ¿no? ¿Cómo? No. ¿Eh? ¿Pero cómo? O sea, así. O sea, pero aparece nada más. Solo aparece, güey. Ah, entonces se está hackeando. Están intervenidas. Están intervenidas, güey. Están intervenidas, como siempre hemos dicho. Eso es, o sea, no es magia, cabrón. ¿Qué? 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 ¿Qué es esto, güey? Es el mismo cabrón, güey. Ese es doctor Lizárraga, ¿no? No. Es el, es el, es el, es el alfa soldado. Estaba en el, el alfa soldado rojo, güey. Doctor Lizárraga, güey. Es la ceremonia, güey, de la iglesia. Doctor Lizárraga, güey. Güey, necesitamos encontrar de dónde mi **** estar entrando. Pero eso no, no sería bueno. No, no. Entraron por la puerta, güey. Entraron por la puerta, güey. ¿No viste a todos lados? ¿Viste a todos lados? Ese es el trip. Estuviste en todos lados. Sí, sí, sí. O sea, te diste, o sea, buscaste que no estuviera este cabrón por ningún lado. Güey, qué coincidencia que compramos a... Qué verga. Ah, se ha pegado de acá, ¿no? Ah, no mames. Qué **** coincidencia que compramos a Dindon y pasa todo esto con Dindon, güey. Quieren que vayamos a las coordenadas, güey. Quieren que vayamos a las coordenadas, güey. Quieren que vayamos a las coordenadas, güey. No, pero, pero... Ya mataron a Dindon, güey. Sí, mataron a Dindon, ¿para qué mierda vamos a ir a las coordenadas? Con el corazón lleno de incertidumbre, los valientes amigos deciden explorar cada rincón de la casa en busca de respuestas. Su búsqueda los lleva a descubrir dos misteriosos agujeros en el techo de una habitación, desatando una oleada de preguntas sobre el verdadero propósito de su casa y si deberían seguir adelante con la búsqueda de las coordenadas desconocidas. A ver, chicos, es que es muy loco, es muy, es muy bizarro. A ver, nos fuimos de viaje a Monterrey. Estaba, o no que estaba todo bien cuando, antes de irnos. Todo, todo estaba mucho mejor, energía perfecta. Nos fuimos, entraron a la casa a poner un traje, el traje de Dindon, que supuestamente nos estaban avisando que lo mataron. O sea, no tiene otro sentido, y eso pasó justo después de haberlo comprado a Nadie, güey. Aprovecharon, aprovecharon un momento que no estuviste en tu casa. Todo, güey. Es muy probable que haya un acceso aquí, güey. O sea, el túnel, el túnel que encontramos, el cuarto secreto de Ian. ¡Vengan este pedo! ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Este pedo ya estaba? ¿Qué? ¡Eh! ¡No! ¡No mames! ¿Qué vergas pasó? ¿Qué verga? ¡Eh! ¿Qué ****? ¿Habrá sido por aquí? ¡No, no mames! No, no cabe... Pero, güey, o sea, esto es por algo, cabrón. Ahí cabe una mano, cabrón. ¿Sacaron algo? ¿Habrá algo ahí arriba? Como si estuvieron buscando algo, güey. ¿Qué carajo de la ****? ¡Tu madre! Dejaron hecho aquí, cabrón. ¡Ah, toma! Hay algo, güey. Hay algo allá arriba. Debe haber algo allá arriba. Debe haber un... No siento nada, güey. ¿Qué es esto, güey? ¿Qué es eso? Increíble, güey. O sea, con un metal, güey. Es como si estuviera buscando algo, tal cual. Sí, es eso. ¿Y si había algo acá adentro? Este hijo de... ¿Este era el deporte de Dr. Guisarra? Vino... Estuvo aquí, güey. ¿Estuvo aquí 100%? O sea... Vino a buscar algo, güey. No tiene sentido. Hay que revisar las huellas porque igual hay que hacer huellas, eh. Pero me están destrozando de **** la **** casa. Es una locura esto. ¿Te das cuenta? Hicieron tres **** agujeros en el techo. Algo vi ahí adentro que por algo, reponiendo razón, este tipo subió y rompió ahí para buscar algo. Bueno, chicos. Vamos a pensar que... ¿Qué vamos a hacer? No.